El pánico y las zozobras se apoderan de la comunidad que habita en el sector de Buenos Aires tras el ataque registrado en la madrugada del lunes contra la sede de la Fiscalía General de la Nación por el ELN, a donde fueron lanzadas diversas granadas al interior del parqueadero del Cuerpo Técnico de Investigación y posteriormente fueron dejadas algunas banderas alusivas al grupo armado ilegal. Cuando todo parecía ya haber cesado, el martes nuevamente fue irrumpida la tranquilidad de la noche para los habitantes de este sector, pues hombres fuertemente armados arremetieron contra la fuerza pública en cercanías de la Fiscalía. Es lamentable lo que está sucediendo en este sector de Buenos Aires, sobre todo en las horas de la noche, estamos ya ubicados en nuestras habitaciones cuando sentimos en la parte posterior a nuestras casas, varios tiros, un enfrentamiento que se realizó esta noche entre la policía y parece que escuchábamos que eran grupos insurgentes, creo que era el ELN que se decía y esto pues atemoriza a la comunidad, nos perjudica totalmente, tenemos las familias muy preocupadas y pedimos a los entes gubernamentales que procedan urgentemente con esto que está sucediendo aquí en Ocaña. La comunidad solicita mayor acompañamiento de la fuerza pública y la posible reubicación de la sede de la Fiscalía. Se redobla la seguridad, realmente no hay seguridad, hay dos personas en la noche cuidando una sede que es más de 200 metros alrededor, que no hay ninguna seguridad, la población, las casas que están alrededor de un barrio residencial y nos está perjudicando notablemente. Queremos que las calles estas, la calle principal, la calle 11 y la parte que va hacia otros sectores haya más seguridad y que haya sobre todo unas garitas en la parte posterior a la Fiscalía para que la seguridad sea notable. Vamos a dormir creo que en el piso, no podemos dormir en las casas, en la parte posterior, en la parte de arriba porque tú sabes que una bala perdida o cualquier cosa que suceda sería muy grave y muy lamentable para la comunidad. Durante varias horas la Policía Nacional hizo presencia en el lugar para tomar el control de la situación presentada. Hacia la parte de las zonas rurales del casco urbano de Ocaña, donde encontraron los individuos que al notar la presencia de la policía, inmediatamente abrieron fuego contra nuestro grupo operativo, inmediatamente habiendo un cruce de disparos, inmediatamente se procedió a apoyar a este sector. Ya después con nuestro sector nacional logramos operacionalizar y tener un control territorial donde se colocó una base de patrulla para poder lograr mitigar el accionar de estos tipos. Teniendo en cuenta que ese grupo del margen de la ley, lo que pretenden es teniendo en cuenta los antecedentes que se han venido presentando de las diferentes capturas, donde como ustedes se han podido dar cuenta y la opinión de los señores medios de comunicación han podido publicar, donde hemos logrado la captura de varios individuos por terrorismo, donde se ha logrado la captura por secuestro, así mismo por la situación de extorsión, que hace pocos días también se presentó otra captura, donde se venían extorsionando a nuestros comerciantes. Son múltiples situaciones que se vienen presentando y lo que estamos haciendo es inmediatamente hacer un cerco para poder inmediatamente bloquear el ingreso de estas personas para cumplir sus objetivos acá en el sector del casco urbano de Ocaña. Diversas son las estrategias que se implementarán en materia de seguridad para prevenir que se sigan registrando estos hechos que alteran el orden público. En este momento la Fiscalía General de la Nación, en compañía de sus cuerpos de seguridad, CTI y grupos asesores, se viene creando con la Policía Nacional y el Ejército, se viene creando unos anillos de seguridad, una seguridad operacional en cuestión de instalaciones para poder garantizar que nuestro cuerpo judicial pueda cumplir sus funciones de acuerdo a lo normado y reglado en Colombia. Sí, como no, nosotros en este momento estamos para garantizar toda la parte administrativa también de la alcaldía y de demás cuerpos que en este momento con nuestros grupos operativos y de la fuerza pública, lo que es Policía Nacional, nuestro Ejército Nacional y CTI, nos encontramos desplegados también igual que la Policía Judicial realizando actividades de inteligencia dentro del perímetro urbano y la parte rural, porque no solamente eso caña, sino también la provincia donde estamos haciendo el actuar para poder hacer el cerco y de esa manera poder coartar la libre locomoción de estos grupos al margen de la ley. En este momento ya tenemos un grupo de operativos que se encuentran en la parte interna del municipio y en la parte de los diferentes veredas con el fin de poder contrarrestar y obtener una fuente de información que sirva para inmediatamente poder iniciar los procesos judiciales. Ante los hechos registrados durante los días lunes y martes que han alterado el orden público en el municipio de Ocaña, especialmente en el sector de Buenos Aires y la vía hacia la vereda Filipote, tropas del Ejército Nacional hacen presencia en este lugar para brindar mayor seguridad y tranquilidad a toda la comunidad, quienes se han visto con momentos de tensión y pánico ante los hechos registrados. Equipo periodístico del canal comunitario TV San Jorge, la periodista Marley Navarro en compañía del camarógrafo Iván Alonso Navarro han hecho un cubrimiento especial para tener bien informados a todos ustedes nuestros televidentes. Gracias por ver el video.